Una de las peores noticias que podíamos recibir ayer fue la de Bellingham, al que vimos saliendo con molestias, cojeando del terreno de juego. Bueno, pues Bellingham parece que no está descartado del todo para el partido frente al Leipzig y que, a pesar del fuerte golpe, va a poder estar. Esto lo ha sacado marca apenas hace una hora, ahora mismo domingo por la mañana. Entonces entiendo que en un principio, aunque se le harán pruebas, lo cierto es que parece que el jugador podrá estar. Y vaya si es una buena noticia teniendo en cuenta que el Real Madrid confirmaba ayer que Rüdiger no estaría y ojo porque, a pesar del grandísimo partido finalmente de Carvajal, que esto ya es absolutamente increíble que el Real Madrid pueda jugar sin centrales y encima todavía te cumplan y no te hagan ni un solo gol, hasta el punto de llevarme a concluir que ha sido la mejor defensa y la mejor pareja de centrales de toda la temporada porque esta temporada precisamente en algunos partidos hemos encajado más goles de los que debíamos porque la defensa era una auténtica verbena y eso que contaba con los centrales que son realmente centrales. Bueno, pues efectivamente esto de Bellingham es una muy buena noticia porque por lo menos en ataque no perdemos a nadie y ojo que el partido del Leipzig es una trampa. El partido del Leipzig va a ser más complicado de lo que mucha gente cree y precisamente por eso es por lo que tenemos que ir pensando muy bien que vamos a jugar un partido de Champions independiente del nombre del rival porque mucha gente piensa, bueno, el Leipzig se puede hacer, yo creo que es un partido asequible. Bueno, cuidado con el equipo alemán que no está entre los 3-4 mejores de Alemania de los últimos años por casualidad. Por cierto, con permiso de un Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que ayer aplastaba al Bayern de Múnich y deja claro que el liderazgo en Alemania podría haber dado un vuelco después de muchísimas, muchísimas décadas de hegemonía y monopolio absoluto bávaro. Así que bueno, a pesar de eso, nada, que Bellingham está bien, que parece que va a jugar y ojalá ganemos frente al Leipzig.